En las tardes del 13 Ya, ya se volvieron las niñitas Menos mal Alicia se está portando muy mal Las niñitas me contaron que el otro día casi destrozó la casa de María Paz Pobrecita, bueno, tiene que descargar la pena por algún lado la pobre Es increíble la forma en que le afectó la separación de Ricardo y Colomba A ustedes les está costando bien poco volverá ¿Dónde los voy a encontrar la próxima vez que llegue? A ver, espérate, deja de hablar de Cera, ¿quieres? Acá hay otro problema Alicia se está portando muy mal Le dijo cosas horrorosas a las niñas y quiero que... Que no sea, hables con Ricardo para que se preocupe por ellas ¿Qué cosa, Úrsula? Le dijo a las niñitas que no eran nuestras, que eran... Que eran recogidas ¿Tú crees que es normal un comentario así en una niña de esa edad? Buenos días Hola No sé qué le encuentras de bueno, fíjate Ay, abuelo, qué onda, ¿se vaya a seguir peleando con el papá? Pero Macarena, no lo dijiste como me trató anoche Delante de toda la gente, como si yo fuera totalmente loca Ay, la mataca, la mataca, la mataca Resulta que pasaba una pésima noche, mamá Tengo el coronel en la mano, un forado aquí en el osófago Y usted déle con la mataca Culpa tuya, culpa tuya Macarena, tú sabes que a tu padre le da vergüenza llevarme a la iglesia Es muy humillante para una madre Alguien te nargó el dolor de cabeza Además me duele la cabeza ¿Qué va a pasar? No, mi amor, la dulce van a ser me dispara Que se me ya sabe No, pero puede ser hambre Un regalo para el matrimonio ¿Ah? Y dice que es de la tía Meme La Meme de los sangres, déjame sana, acuerdo El chico que fue a pensar conmigo, mamá No, y con usted pensando en su matrimonio Yo apunto a perder la vega, acuerde Considerado ese delgado Y usted quiere, usted quiere que yo me preocupe de su matrimonio, por favor Pásame para acá Amiga, mi felicidad está junto a segundo Y eso, eso es lo que importa Y más vale que te vayas acostumbrando Ya no hay vuelta para atrás, Leonardo Yo tengo ensayo esta tarde en la iglesia Me caso en una semana Y yo quiero que me tomes en serio Adiós ¿Que lo acompaña el ensayo? Sí, pues, hija Tenemos que ensayar la ceremonia de la iglesia Sobre todo la entrada con la julita Tan, 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 tan Tan, tan Y un montón de cosas más Así que usted me tiene que acompañar, pues, mi amor Pero, papá, pucha Nada de espero ¿No está contenta con su padre? ¿Ah? Vígame Sí, estoy contenta Ya, pues Ché, pero Perdone que no se lo demuestre ya Pero es que A mí me da Lata que usted se vaya a vivir a otra parte Yo tampoco creo que te vaya a estar acá Pero porque te voy a echar de menos Yo también, mojose Porque eri, que mojose Hombre Te voy a echar muchísimo de menos también Además que Pucha, debo reconocer que yo Me muero y van a centrar con la marcha nupcial a la iglesia, pues Pero Para mí matrimonio, pues No para eso yo me muero Bueno, hija Entonces dígale a ese tal Vladimir Que se decía Porque si no ese pajarito va a buscar Un medio ambiente mejor Para sus propósitos ¿Usted me entiende, no? ¿Ah? Ajá Segundo Segundo Ha visto a la Catalina Alguien quiere hablar con ella Permiso Permiso Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ando buscando a Catalina ¿Qué, qué pasa? ¿No está? Eh, no No, no, no está Es que parece que La cierta Catalina no Durmió aquí anoche ¿Qué pasa, Loa? ¿Por qué tú no te subes conmigo como los demás papás? Porque yo no soy como los demás papás Y tú no eres como los demás niñas Tú eres mucho más independiente, más inteligente Pero yo no me atrevo a subirme sola Si te atreves, ¿cómo que no te atreves, Loa? Sí, tú te tienes que atrever Acuérdate que yo te puedo faltar Cualquier día ¿Ya? Ya, entra Súbete, hija ¿Te gusta ser valiente o no te gusta ser valiente? ¿En este? Pásame Solita Bien Muy bien Yo te necesito, mamá No Tú no me necesitás, Loa Tú erís suficiente Acuérdate siempre de eso Hola Hola ¿Cómo amaneciste? Muy bien ¿Dormiste bien? Sí, ¿y tú? ¿Para tomar tu cuchara? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Porque cuando la trinidad supo de mi enfermedad Empezó a lavar los platos y la luz a todo con cloro Pensando que yo no me daba cuenta También tuve una amiga una vez Compartíamos una casa Que tenía cubiertos plásticos en su velador Escondido Ay, qué exageria Sí La ignorancia Blanca A lo mejor es muy tarde para Catalina Pero Alicia es una niña Tú tienes que ayudar a Catalina para que la historia no vuelva a repetirse Yo creo que ya Ya no hay nada más que hacer Es demasiado tarde De hecho la Cata también se va en un par de días Es que no pueden hacerlo, no pueden irse Hay una tremenda sorpresa ¿Qué crees que ya no quiero sorpresas? Yo quiero estar con mis amigos Es una sorpresa buena De verdad Alguien que te va a cuidar Y te va a encantar Porque ya la conoce ya Hola mi niña Hola Hola cosita mía No me pongas esa carita Porque las dos vamos a ser súper buenas amigas Te vas a acordar de mí Y algunas casualitas tendré que hacerle a esta chiquita Porque está muy blanca, oye ¿Y la filo? ¿Filo con ella? Mi amor la filo tiene mucho trabajo en el restaurante ¿Viste? Así que ya no te va a poder cuidar Pero yo la prefiero a ella Y además ¿dónde va a vivir? Mira, la... La filomena... Bueno, ella se las va a arreglar ¿Ya? Tú no te preocupes de eso Además yo ya hablé con la filomena Así que no hay problema, en serio ¿Cachai que el don Ricky contrató a una señora nueva? Porque la cabra chica esa está insoportable Y él quiere que se la críen Y ya pasa que me quedé sin pieza ¿Y ya? ¿Ya? Y bueno... Y que... Necesito alojamiento Y como... Yo cacho que tú estás tan solo aquí... Me parece que como que vengo despertando así No entiendo mucho Lo que vos me estáis tratando de insinuar Es que te querís venir a vivir acá Oye Gabo, pero mira No es así Porque mira, tú necesitás plata Y además yo te voy a pagar arriendo Si no te estoy pidiendo Que me hagáis el favor gratis Ni nada de una cuestión de esa No, no loca No... En verdad no... No es bueno Y yo no... Yo no quiero que vivas allá acá Si te lo digo muy honestamente Si búscate otro lugar, por favor Oye Gabo Vaya a dejar a tu mami en la calle, loco Loca, no me digáis esas cosas, por favor Loca, no me molestí ahora, por favor No, no podís vivir acá, lo siento Si no me molestí Ay bueno ya, perdóname, oye Perdóname Yo pensé que tenía mi mejor corazón Muchas gracias, oye Disculpa por haberte molestado ¿Sabís qué más? Nos vemos allá en el restaurante Oye ¿Qué? Quédate Ya Ya, pero quédate hasta que busque otro lugar Ya, pues vale Vale No hay problema ¿Sabís qué? Yo te puedo pagar arriendo ¿Cuánto plata necesitáis? ¿Cuánto me cobráis? No sé cuánto cuesta una pieza, por loca Doscientas lucas, trescientas lucas Ay Gabo, doscientas lucas Ya, guárdate tu plata Loca, ¿cómo te voy a cobrar? Guárdate esa plata Pero... Tómalo como una indemnización de cuando te echéas Ya ¿Cuánto, cuánto vale la pieza? ¿Cuánto me da una pieza? Me da una pieza Dando pena, loca Ya, guarda tus cuestiones Me voy a ir a cambiar para ir a trabajar ya Guarda tus cuestiones ¿Cuánto? ¿Cuánto? Que se vaya afuera Para que me dejen y no lo pague con cualquiera Olga, vía, oiga Víjame acá No se ha maleducado, no me grite, por favor, corazón ¿Qué le pasa? La Lolita, ¿dónde está? Le traje el regalito de esto Riquísimo Con bombones que le mandó la Pascual Oiga, por favor, córtela ya Ay, pero ¿por qué, Adonis? ¿Qué pasa? Bueno, ya, está bien Pero los traje yo Lo que pasa es que Me da mucha vergüenza lo que pasa a la noche Tú estás arrepentida, Adonis No le creo nada Usted quiere matarla Y ahora con bombones, man, si va Ya me viene Adonis Es verdad Yo quiero ver muerta a Lola Lo ansío Sueño con eso ¿En serio? ¿Ah, sí, por ejemplo? Ay, pero qué pena, corazón Que se hayan despreciado esos chocolates Qué delicudo, hombre Uy, qué tal, Martín Fierro ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va? La perdimos, viejo Qué feo Se le patinó la embraga en el corazón Sí, no me lo haces Pobre Pobre Está loca Loca de amor Bueno, bueno Pero dile a Carlito Que lo llame por teléfono Y se acabó el asunto Ya, cambio y fuera Oiga, realmente rico El souffle Ese que me sirvió la vieja La señora Olga Mía No, no, no Le cuento que la mano de Olga Mía En la cocina Es irreemplazable Sí Oiga, el otro día Hizo unas berenjenas Oiga, de chuparse los dedos Sí, sí, ya me contó eso varias veces No, no, pero si no es que las berenjenas Solo estaban ricas Sino que la manera en que presentó el plato Sí Yo le cuento que Que Olguita se parece mucho A la que fue mi difunta esposa La Lucy Que en paz descanse Ya, ya, por qué naro ¿Ah? ¿Qué, qué, qué pasa, Lolita? Pucha, lo único que hace Es hablarme de esa señora Dígame ¿Acaso yo Yo ya no le gustó? Eh, Lolita Bueno Bueno, yo Es que, mire Yo le quiero decir una cosa Yo, a mí A mí me gustaría volver con usted Pero usted el otro día Me dijo que no Ay, pero yo me gustaría Pero que Usted Es que me entiende, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa, Lolita? Es que No sé, pues Usted me hizo sufrir mucho Y este Este corazón cansado Que tengo yo Ya no acepta más sufrimiento No, pero yo no lo voy a hacer Sufrir nunca más No, no, mire Yo, yo Lolita, yo Yo le doy La más cordial de las bienvenidas A mi vida Pero solo como amiga Usted me entiende Yo Usted es una muchacha Muy linda Muy agraciada Y yo Lo que necesito es No es la pena ver no acá, mamá Bueno, la pena es algo que te No, la pena es algo que te No saques conclusiones apresuradas, Greco Mira, sería el peor error que puedas comentar No, 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 si acá las cosas están claras Ninguno de los dos durmió en sus casas O sea, está claro lo que pasó, ¿no? Mira, yo no sé quién es la más chica intelectualmente Pero acá, la que más sufre es la Alicia Me parte el alma lo que me contaste de Alicia Ella es una niña tan buena, tan dulce Incapaz de hacerle daño a nadie No, si ella está así por todas las cagadas Que se mandan los adultos que la rodean Y que de rebote le llega a ella Greco, te ruego que seas comprensivo con Catalina Ella va a volver ¿Comprensivo? No, no tengo por qué ser comprensivo Perdón Oye ¿Cómo estás sentido? Bien Me gustaría que me dijeras dónde estás viviendo Para poder ayudarte con el embarazo y eso No necesito tu ayuda Estoy muy bien sola Alicia está en la casa Sí Después de ver a mi papá me gustaría ir a conversar con ella ¿Sabes qué prefiero que no? Estoy tratando de retomar mi relación con ella y... No te quiero meterme Ve ¿Cómo que era? Dile que... No, entiendo ¿Cómo estás? Bueno Oiga ya, pero No sé, no tenemos problemas No hay que ya suficientes problemas tenemos acá en la casa Sí, no te preocupes Cuídate tú Ya Ah ¿Qué pasa? A propósito Tu mamá, Leonardo Sí, Leonardo, tu mamá Yo antes no quise decir nada Pero... Mira, ella ha hecho una vida de sacrificios por ti Ella te adora Y... Acuérdate cuando empezamos ¿Quién nos ayudó? No teníamos ni siquiera lavadora Fue ella Sí, no teníamos nada Sí, sí, pero... ¿Pero qué tiene? A ver, ¿dónde está la relación entonces? ¿Dónde querés llegar? ¿Cómo que te va a dormir? Ella da 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 Y da Y te ha dado toda la vida Y... Yo creo que lo mínimo sería que tú la apoyaras Además es maravilloso Que ella se haya permitido enamorarse Y casarse Ahora a su edad Sí, Tine, sí, está bien, está bien Pero yo ya tomé una resolución al respecto Tengo formado mi juicio Yo considero que esto es una soberana tontera Eso es lo que pienso No, es una tontera Ya, está bien Está bien No voy a tratar de convencerte Es tu decisión Tú eres adulto Y verás lo que haces Ya Cuídate Ya, chao Lo único que te digo Es que ella Va a estar ensayando En la capilla del padre Sepúlveda En un par de horas más ¿Ya? Y... Entiendo que te cueste aceptarla Chao Oye, ¿cuándo es esta chaquetita? Que afuera el frío está que pela Oye, oye, ¿dónde vas? Mi amor Voy donde la menina Pero yo pensé que íbamos a salir juntos Tengo la moto lista ¿Ah? Podemos ir hasta el cine A tirarle cabritas a la gente No, no tengo ganas ¿Puedo ir con la Manuela a ir a ver a la colomba? Quiero ir a verla Yo pensé que... Que íbamos a pasar un rato juntos No sé, salir de alguna parte O hacer algo Es que quiero ir a ver a la colomba No, no vas a ir a ver a la colomba Pero Ricky, ¿tú eres el que está peleando con ella? Yo no Y es injusto que no me deje ir a verla La colomba está en el condominio ¿Qué? Que la colomba está en el condominio Vino a ver a su papá Pero no quiero que te vayas a meter a su casa ¿Me escuchaste? No quiero que te aparezcas por ahí Yo le voy a... Oye, Alicia Alicia Tiene su carácter la niñita ¿Qué onda, colombita? ¿Y te pateas? No, todavía no soy muy chico Tú sabes que dicen que si patea mucho Es hombrecito Y si no patea, mujercita Ay, papá Es lo menos científico que he escuchado en mi vida Bueno, pero hay que creer también en la sabiduría popular, ¿no? A ver, permítame Sí, no le siente nada Colombita, ¿tienes sentido mareo o náusea o no sé, ganas de dormir? No, no, nada ¿Tú eres la colomba una mujer sana? Bueno, pero al principio siempre pasa, ¿no? Bueno, sí, eso es Pero... Pero... ¡Ay! ¡Colomba, corazón! Dios mío, la mamita más linda de Chile ¿Cómo estás, mi amor? ¿Y cómo está mi sobrino nieto? ¡Oh, mi sobrina nieta! Titi, 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 ¿cómo está aquí? ¡Uy, me di colgabilidad, me di colgabilidad, beso! ¿Te has tomado los exámenes, corazón? Sí, tía, pero no me voy a andar haciendo exámenes todos los días Pero, mi amor, hay que aprovecharse de la tecnología Me han dicho que hacen unas ecografías maravillosas ahora, nítidas Se le ve hasta el pirulín a la guajuita Sí, 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 el pirulín, llenar un teléfono ¡Ay! ¡Colomba! ¿Es verdad que voy a tener un hermanito? ¡Suegra! ¿Qué pasa? Mati ¿Qué pasa? Catalina desapareció y no ha vuelto Parece que de nuevo se metió con Ricardo Lo peor es que Greco ha estado preguntando por ella Ay, Blanca, parece que sencillamente tu hija no quiere ser feliz Yo... Yo le conté Me conté de mi enfermedad ¿Es cierto, Colombo? ¿Es cierto que voy a tener un hermanito? Sí, mi amor Vas a tener un hermanito ¿Por qué no me lo habías dicho? Es que... Alicia, no sabía cómo ibas a reaccionar Me mentiste, Colombo Me mentiste No, mi amor Yo te lo iba a contar Me mentiste Alicia, mi amor Hola Vamos a la casa Vamos ¿Tú también sabías que la Colombo estaba esperando a Boguita? Respóndeme, Ricky Sí, mi amor También sabía Mentirosos Tú y tú son demasiado mentirosos Y ustedes también ¿Por qué todos me mienten? Son unos mentirosos ustedes Oye 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 Annalina No te das cuenta que tu hija está muy mal Ella se está echando la culpa de todos los problemas que pasan a su alrededor Y tú te diviertes con Ricardo A ti te da lo mismo tu hija, Cata, ¿verdad? Mi mamá se está muriendo Deben entrar a la iglesia con paso lento y pausado No, no Nada de apurarse Luego de recorrer el pasillo de la nave princesa Ay, Nacho, te juro que nunca había visto a la novia La novia de la diosa Además se ve tan linda ¿Y el padrino se ubica al lado izquierdo del novio o al lado derecho de la novia? ¿Le queda claro? Sí, claro, como el agua del río Usted me había dicho que su hijo no era Entonces, ¿quién va a ser el padrino? Necesitamos uno Es que yo todavía no quiero pensar en eso, padre Pero parece que vamos a tener que pensar con urgencia, don padrino ¡Porfio, abueli! ¡Déjame a mí! ¡Ay, yo quiero ser! ¿Cómo es? No, Nachito, yo voy a ser el padrino Yo la voy a llevar al altar, mamá El padre de Valentín, hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué gusto, persona? Qué bueno que están todas acá porque me gustaría que de una vez aclaráramos el asunto ¿Qué asunto, compadre? Oye, hermano, no te hagáis loco Matín en buena, nunca en mala Sí, lo que quiero que aclaremos es el asunto de la paternidad de Luchín O sea, claramente uno de nosotros es el padre de ese niño Y si soy yo, me gustaría hacerme cargo y ejercer mi rol de madre Mi mamá se está muriendo y yo no sabía Tu madre no tiene necesariamente que morirse, Catalina Existe un tratamiento, que es la triterapia Si ella quisiera hacérselo, podría vivir indefinidamente El problema es que no quiere empezar el tratamiento Y tú sabías, Ima, encima Sí Me enteré cuando ella estuvo en la clínica Gracias Fue bueno que le contaras, Blanca Muy bueno Ahora, por lo menos, la Catrala va a empezar a entender los motivos que tuviste para criarla de esa forma No sé, yo no estaría tan segura Sí, Blanca Sí, mira, para mí hizo una gran diferencia Cuando supe la verdad, empecé a entender los motivos que tuviste Y empecé a mirar las cosas de otra manera Bueno, pero la Cata es diferente, porque está tomando esto como una traición Es natural que esté dolida Pero con el paso del tiempo, cuando se le pase la rabia, ya va a saber Despedirme de ella Despedirme de ella, o no, no Dile que me llame, que me quiero despedir de ella Bien, Blanca Por lo menos aprendiste a despedirte de tu hija Mínimo, después de la notición Además que tal vez va a ser la última vez que la vea De ti no me voy a despedir Porque nos vamos a ver muy pronto En el infierno Chao, suegra Chao Hola Blanca ¿Qué? La colomba también me mintió Todos mienten Genaro no hace nada más que hablar todo el día Que Olga Mía aquí, que Olga Mía allá Habla todo el día de ella Lo encuentro un cargante Me da miedo Y Olga Mía anda como muerta Todo porque don Genaro no la pesca Y ¿sabes qué? Se están despertando sus instintos asesinos Pucha, ¿qué voy a hacer, Adonis? Yo lo quiero Vamos a tener que poner en marcha el plan B La combe corta ¿Cómo? ¿Cuál es ese combe corta? Es un plan infalible Mira Los vamos a separar Y después los vamos a inundar con el néctar de la juventud Ya No entiendo nada Pero me da miedo ver lo que dicen tus ojos, Adonis Es que nos vamos con el malo Muy malo ¿Qué sustito? Yo suponía, Ricardo, que tú se lo habías dicho Para un niño Es muy importante la llegada de un hermanito Y la verdad que yo de este hombre me espero cualquier cosa, oye ¿Y para qué se lo iba a decir? Su hija, don Genaro Aparte de ocultarme que estaba esperando guagua Lo único que quiere es alejarme de mi hija Nadie te quiere quitar a Alicia, Ricardo Estamos perseguidos, Ricky Oye, tú no te metas ya No, momentito, Ricardo Tú eres un tipo muy mal agradecido Colombo ha sido una madre para tu hija Lo único que ha hecho es entregarle amor Pero por Dios, oye Ustedes no entienden nada, ¿cierto? Llevo nueve años viviendo con mi hija ¡Nueve años! Y resulta que ahora, de la noche a la mañana Me dice que se quiere ir a vivir con Colombo Usted es papá, don Genaro Póngase en mi lugar Cualquier padre estaría feliz con la Colombo Acuérdate al principio Cuando Alicia la despreciaba Y Colombo, en base a trabajo A afecto Se ganó su corazón Cualquier padre Estaría feliz con mi hija Ese es el problema Que yo no soy cualquier padre Yo he tenido que hacer muchos sacrificios Para convertirme en un papá Y no estoy dispuesto a botar ese sacrificio Ese hombre está loco Está loco Yo no quiero que por ningún motivo Se acerque a mi sobrino nieto Pero por Dios Este es un peligro público Holguita, Holguita Es el papá Acostúmbrate su cara La vamos a ver hasta el fin de nuestros días Pero, ¿por qué no ha llegado su hija, don Segundo? Sin la madrina de matrimonio No puedo explicar bien el orden No sé, señorita Ella estaba lista en la casa para venir Papá Yo, papá, perdónme atrás, por favor Papá, ¿y ellos? Don Leonardo Don Segundo Doña Julita Padre Les quiero pedir perdón Por interrumpir este precioso momento Creanme que no lo haría De no ser urgente Resolver la paternidad de Luchín ¿Ah? Sí Nosotros acá somos los candidatos A padre Del hijo De la señorita aquí presente Y me gustaría que por respeto a usted Por último Lo resolviéramos ahora ¿Los cuatro? No, no, no Los tres nomás Yo conocí a las palitos Mucho después de todo el entuerto de Luchín Voy acompañando nomás Mira, ¿sabés qué? Ninguno de ellos es el papá de Luchín Para que te quede claro Y por lo demás son muy desubicados Yo vine al ensayo del matrimonio de mi papá ¿Ya? Así que déjense de molestar No, Amparito, no Nosotros nos vamos a quedar sentados aquí Hasta que tú nos digas cuál de nosotros es Amparito, oye, escuchame Amparito, oye, los cuatro son muy encallados Y yo que tú me decías cualquiera Y capaz que te salga matrimonio Digo yo En casi un すastre Amparito, y en su casa Amparito, ¿no, los cuatro sonchísimos no corrientes Amparito, ambos ocio Amparito eighteen o k Alto Y yo que todas las que tú me decías Con el frío Y yo que estoy craneando No para que te famosa Amparito, si teurgio Y yo que te celui deelo Non pero en un nuestro Amparito Y yo que tu quieres Voy a entrar Solo Necesito 行 Allí Y yo Así que Ya, no, 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 ya, paren, ¿sabes qué? Yo no voy a decir nada. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ya? Así que déjenme tranquila, por favor. Por favor. Ninguno de ellos es el papá del Luchín. ¿Escucharon el cuarteto de Gannapiros? Ninguno de ustedes. Aquí el único papá del Luchín es su abuelo. Lo siento, un segundo, pero... Nosotros de aquí no nos movemos. Hola, Luchín. Hola, tío. Oye, yo quería hacerte una pregunta. Tú eres súper amigo de Alicia, ¿cierto? ¿Tú has notado algo raro? Oye, ¿te ha dicho algo? Anda bien pesada. Y anda como enojada con todo. A mí me dijo que mi mamá me estaba mintiendo, que mi papá estaba muerto y que mi mamá no me había querido decir. Y además parece disco rayado. Está todo el día diciendo que los grandes mienten. Oye, ¿te ha dicho algo de su mamá? No. Pero si su mamá está en el cielo, ¿cierto? Sí, su mamá está en el cielo. Chao, gracias. Tío. Ah. ¿Qué? ¿Me puede echar vuelo? Claro que te puedo echar vuelo, compadre. Oye, amorcito, usted tiene que venir más seguido. ¿No es que yo la echo mucho de menos cuando no viene? Sí. Oye, ¿quieres comer algo rico? Lamparo hizo unos pastelitos exquisitos. Déjate meterle comida, suegra. ¿Me podrías traer un jugo, por favor? Un jugo, encantada. Va, un jugo. Voy a buscarlo. ¿Qué te pasa? Es que, Blanca, tú eres la única que no me miente. Chuta, igual yo también a veces miento. O sea, no me gusta mentir, pero tampoco soy tan perfecta. ¿Pero por qué la gente grande miente tanto? Yo creo que es porque somos súper cobardes. Y nos cuesta mucho asumir la realidad. Pero en todo caso, a los niños, los grandes, les mentimos para protegerlos. ¿Protegerlos? Sí. Protegerlos porque pensamos que somos más fuertes que los niños, cuando yo creo que en realidad tú eres más fuerte que todos nosotros juntos. Pero la Coloma es mentirosa. ¿Por qué ella no me dijo que estaba esperando a Guagua? Yo creo que no te dijo porque... Porque igual tú recién recibiste la información fuera. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Vamos a tomar un trago? ¿Estás hablando en serio? Sí. Necesito conversar. La licea va a estar bien, te lo juro. Yo quería decirte que me gustaría mucho que te quedaras acá en la casa. Aquí, con tu hermana, conmigo. Aquí te podríamos cuidar muy bien. Papá, es que yo estoy bien allá y me gusta estar allá. Prométame entonces que va a cuidar muy bien a mi nieto. ¿O nieta? Madre, nieta. Chao, papá, quédese tranquilo. Chao, mi amor, y por favor, cuídese ya. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Hola, ondita loco, todavía no cambió esa cara. Ya, lo molestí. Ya, muérete, que con mi viejo te queremos invitar a ver un partido de fútbol. Es clásico. Qué lata, estoy descansando, viejo, aparte de Dios mío, no descansar. Ah, es cierto que te vas a cansar mucho viendo un partido de fútbol, po. Ya, po, no seas penoso, muérete. Ya, ¿a quién juega? Es clásico, po. Che, que llamamos a Telefónica, pedimos todo el partido y listo. La tecnología es loco. Sí, suena bien. Ya, vamos. Ya, 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 espera. Ya, pero no me presentes. Voy a darme una cara. Ya, buena. ¿Cómo es que te voy a...? Ah, oye, cabrón, chico. ¿Qué? No sé, me voy a encontrar mamón por lo que te voy a decir, pero... ¿Qué cosa? Que me he dado cuenta que... que parece que tú eres mi mejor amigo, Javier. Bueno, a vos también. ¿Y igual mamón? Sí. A todos vos. Ya. Fuiste muy cruel conmigo. Fuiste malo. Lo único bueno es que el greco se salvó de casarse conmigo. Yo me di cuenta que nunca lo voy a hacer feliz. Yo creo que sí lo podía hacer feliz. Siempre y cuando ya no esté cerca. Qué arrogante. No lo estoy diciendo por arrogante. Lo estoy diciendo porque es verdad. Lo estoy diciendo porque a mí me pasa lo mismo. No. 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 No sé qué hacer. Además ni siquiera sé dónde está viviendo la colombia. Pero yo sí. Han estado así toda la tarde. Es increíble cómo ha congeniado. Me da un poco de envidia. No, pero igual estoy contenta. Esa niña es la esperanza de esta familia. Es la única que puede sacar algo bueno de todas ustedes. ¿No? Sí. Yo venía a decirle algo, señora Matilde. Sí, dime. Tengo la persona indicada para que ocupe mi lugar en esta casa. Ah, qué bueno. Me alegro. ¿Qué? ¿Esa es la casa? ¿Por qué está cucú, mamá? No. ¿Te das cuenta que tú jamás me escuchas? Desde un comienzo te dije que para mí parte del matrimonio era irme de la casa. ¿O qué? ¿Querías que viviéramos separados para siempre? ¿Ustedes van a dormir juntos? ¡Qué pregunta! ¡Obvio! ¿Tú querías que durmiéramos cada uno por su lado? Mira, me estoy casando y por la iglesia. Pero no, no, es que esto, es que es atroz, porque entiendo que parte de la tontería de llamar la atención es casarse por la iglesia, sobre todo a su edad, pero además compartir casa, compartir, compartir la cama, mamá. ¿Y qué? Además, te voy a decir que Segundo y yo ya hemos intimado. Y te guste o no te guste, vamos a seguir intimando hasta que nos muramos. Para algo vamos a ser marido y mujer ante Dios y ante la ley. Papá, ¿qué intimar? Intimar es, eh, eh, es como hacer las tareas, Nacho. A propósito, anda, tú piensas hacer las tareas. Ya, bueno, voy a ir intimar. Oye, ¿cuándo presenté a la mamá? No, no creo que te la presente, porque como que no me cae muy bien la señorita Celeste. Ah, sí, ah. Pero a la tía Rupert hay que contarle igual. Total, va a ser abuela ahora, po, eh. Resiste, abuela, mi carona. ¿Qué pasó, señorita Pascual? ¿Aviene como agitada? Es que vengo a hablar con la flecha y de la Celeste. Es muy patética esa mina, muy patética. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le rayé bien la cancha. Y si ella no está esperando, como dice, no va a poder estar contigo. Ya, ¿y por qué sería eso? Porque te amo, Valentín. Y no va a ser tan fácil separarte. Es así que es mina. Oye, apasionada, igual es que la tía. Ya, nos vemos, primo. Ya, chao. ¡Algones! Hice mi parte del plan ya. ¿Así, ah? Sí, pero me dio una pena por Genaro. Oye, oye, sin arrugar, ah. Mira que para ganar hay que sufrir también, ah. Ya, o si no voy a arrugar. ¿Cuál es el próximo paso? Oye, el próximo. El próximo. El peor. No. Sí. Es así que haces chueca. Sí. Ay. Le cuento que es bastante emocionante ser abuelo. Yo soy un viejo. Pero un viejo acompañado. No como unas. Que tienen que conformarse con los nietos de los demás. ¿Cierto? ¿Lo dice por mí? ¿Pero cómo se le ocurre que lo voy a decir por usted? Si usted, según yo, tengo entendido, es muchísimo más joven que yo. Tiene razón, Genaro. Soy mucho más joven que usted. Y como dicen por ahí que soy una vieja acabada, debo decirle que yo me siento tiqui-taca, corazón. Y yo no, ¿verdad? Amparo, por Dios. Usted tendría que haber conversado con esos jóvenes. Mire la vergüenza que pasamos en la iglesia. Mire la vergüenza. ¿Qué? ¿Pero qué culpa tengo yo, papá? Si son ellos los que me quieren hacer la vida imposible, usted debería ofenderme a mí. ¿A mam? No, mam. Ha sido que perdí al Vladimir para siempre también. ¡Ah! Amparito, Amparito, ¿está el segundo? Hola, Amparo. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Eh, ¿qué tal, segundo? Gracias. Ah, necesitamos... Habla una cosita con usted, ¿eh? ¿Es privado, eso sí? ¿Será posible? Eh, sí, sí, por supuesto. Hijita, ahí seguimos conversando. Adelante, por favor, adelante. Pasa. Es nada, ¿verdad? No, Amparo. ¿Qué? ¿Qué es eso, Cris? Tengo un pelado metido. Ay, la casa está teniendo tocado la violenta como si fuera vacío. Ay, ¿sabes qué? Amparo, que no van a contigo. Te dije que no te pienso decir que en el papá de Luchín, entiende, me tienen chata. Yo sé que no soy. ¿Qué? Eso, Amparo, que... Que si yo hubiese estado contigo, si nosotros hubiésemos estado juntos, yo... Créeme que me acordaría. Amparo, nosotros no estuvimos juntos, ¿verdad? Eh, a ver, echemos en materia inmediatamente. Mira, a mí esto me ha costado. Usted sabe, primero que nada, el matrimonio. Bueno, ya lo tuve que aceptar. Después, matrimonio por la iglesia. Perfecto. Lo acepto. Pero lo que no voy a aceptar, segundo, es que mi madre se vaya a la casa. Ella se queda conmigo. A ver, a ver, joven. Usted parece que nos está entendiendo. Nosotros nos vamos a casar. Y como dice el dicho popular, el casado, ¿casa quién? Sí, pero es una pareja normal, por segundo. O sea, me refiero... Cabrojones que están comenzando, ¿me entiendes? Mire, a ver, yo estoy separado de mi mujer. La verdad que lo he pasado mal. Estoy solo. Entonces, yo no puedo aceptar... Que teniendo a mi madre, la pierda, ¿me entiendes? Ella se queda conmigo. Bueno, ya. ¿Pero usted está de acuerdo con eso, Julita? Bueno, la verdad es que al comienzo no estaba de acuerdo. Pero es que después encontramos la solución. Sí, claro, claro. ¿Y cuál es la solución? Yo le explico. La solución es muy fácil. La solución es muy fácil. Es que ustedes, digamos, que ustedes... ...vivan en mi casa, por favor. Vivimos todos juntos. ¿Qué le parece? ¿Qué? Eso, pues. Segunda, nos vamos a vivir tú y yo... ...con mi hijo y con mis nietos. ¿Qué te parece, señor? Te juro que me dio una rabia, pero negra. Yo toda preocupada por el problema de Leonardo. Llegué a verla para que ella me comprendiera mi situación. Y ella me dijo... No, es que yo no me meto en los problemas de mi marido. En ese instante le tomé las cartas y se las tiré a la mesa. ¿Ah, sí? Las otras viejas que estaban ahí me miraron con cara de loca. Lo único que temo ahora es que Leonardo no va a recuperar nunca más su trabajo porque... ...al final le dije que no combinaba su ropa con el collar y... ...fatal. Fatal. Pero Trini no estarás exagerando. No, te juro que fue así. Lamentablemente fue así. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Ay, Dios mío. Pobre rama. Hola. ¿Cómo estás? Colomba. Adelante, pasa. Haz saliendo. Yo... Voy a ir a limpiar al otro lado. Permiso, Ricardo. ¿Qué estás haciendo acá? Colomba, tú tenías toda la razón. No soy capaz de hacerme cargo de mí mismo. Y no te quiero seguir haciendo daño. ¿Qué quieres, Ricardo? ¿Cómo supiste que estaba acá? Yo... Quiero que me des un tiempo, quiero que me esperes, quiero que... Quiero que volvamos a estar juntos porque... Porque yo me di cuenta que te amo, Colombaí. Y quiero volver a estar contigo y que seamos una familia. Los cuatro. Amparo, no puedes seguir mintiendo con algo así de serio. Si nosotros estuvimos juntos, me lo tienes que decir. Oye, perdón, pero estoy con una menor de edad acá. ¿Cómo pueden ver? Ya sí sé, perdón, señora Blanca. Disculpe, este joven ya se va, así que no hay problema. No, no sé cómo. Sí, me voy, me voy. Pero tú venís conmigo porque te vamos a conversar, ¿sí? No, no, no. Suéltame. Chuta, yo creo que nos vamos mejor. Te iré a dejar a tu casa que ya que nos llegó la Cata, ¿ya? ¿Qué onda, Blanca? Te estaba esperando. Qué bueno que llegaste. Me quería despedir de ti. Yo no me quiero despedir. Nunca lo hemos hecho, tú sabés. Cata, Cata. Cata, Cata. ¿Por qué no quieres hablar con tu mamá? Te hemos esperado todo el día e incluso aguantó a la vis. Es verdad, aguantá a la vis. Estás enojada conmigo porque te mentí. Pero, Blanca, tú no mientes. Ya te dije que casi nunca. He tenido mis metidas de patas por ahí. ¿Y qué mentira le dijiste a la Cata? Ninguna que a ti te importa, Alicia. ¿Viste cómo eres? ¿Viste? Te enojás porque no te conté la edad de tu hija. Y ahora te enojás porque no querés que le cuente a tu hija. No me digas tu hija. Dime, Alicia. Alicia, la Catalina es tu mamá, aunque no te guste. Y yo soy tu mamá, aunque no te guste. Blanca, tú sabes que a mí no me gusta que me mientan. ¿Qué mentira le dijiste a la Cata? No, Blanca. No. Me voy a morir. ¿Qué? Estoy súper enferma. Y me estoy muriendo.